La denuncia pública y además que ya hemos hecho la denuncia a las dos instancias que son la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo Regional Chukisaca. En contra de la señora Laura Lisset Morales Portal, quien es encargada del Instituto Nacional de Estadística, INE Chukisaca, por acoso laboral y abuso de poder, abuso de autoridad. Quien de manera abusiva, por un afiche o letrero, que no se sabe quién fue el que aumentó y en el que dice ellos según lo que se ve. ¿No? Pero ha interpretado que a tan extremo llega la trauma de la señora Lisset o Laura Lisset Morales de pensar en Evo? ¿No? Porque ha interpretado que dice Evo. No sea como yo, ¿no? Salude. Pero la señora ha interpretado que no sea como Evo, salude. Entonces, por esta razón, ¿no? Por esta razón, ¿qué es para nosotros? Ridículo. No es un ridículo, ¿no? Ha emitido un memorándum de llamada de atención el 13 de junio de 2017, ¿no? Donde dice, el presente constituye una severa llamada de atención por faltar el respeto a la autoridad del señor presidente, realizando mofas de su persona en un afiche que estaba pegado en una pared de la institución. Esta llamada de atención se hace de manera general a todo el personal del INE Chukisaca por el hecho suscitado y que es de conocimiento de todos y que hasta la fecha no se identificó al autor o autora. De seguir con esta conducta dará lugar a sanciones contempladas en leyes y reglamentos vigentes. Esta es la prueba contundente de cómo se amedrenta, de cómo se ejerce el acoso laboral. ¡Gracias!